Saludos amigos, sean bienvenidos a una entrega más de esta interesante producción El Mes de la Patria, Telenor, Honor y Gloria Y en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante de lo que tiene que ver con la parte histórica de la independencia de la República Dominicana y es sobre la primera forma de gobierno de nuestro país lo que fue la Junta Central Gubernativa y para ello nos acompaña el profesor de Historia, el señor Gervasio de León Gervasio, bienvenido Gracias, que importante que ustedes por lo menos estén en esto porque eso sería promover valores llevar básicamente a la juventud y a un pueblo que muchas veces ignora de tantos acontecimientos importantes que han dado nuestro hombre a través de los tiempos básicamente en este proceso que nos llevó hacia nuestra identidad República Dominicana Gervasio, al momento de la independencia de la República Dominicana que naturalmente no fue específicamente el 27 de febrero sino ya luego de todas las batallas ¿Cómo inicia el gobierno? ¿Estaban preparados los trinitarios para gobernar el país de ahí en adelante? ¿Cómo inicia esta parte gubernamental del país a partir de la independencia ya hasta la promulgación de la Constitución? Te voy a responder con un planteamiento que hace el profesor Juan Bosch en el sentido de que la trinitaria se había constituido dentro de un sector de clase media-baja y que todavía no tenía las condiciones para ser una clase de Estado o sea, el Estado o las clases gobernantes además de que no fue una estructura tan amplia como un partido moderno que conocemos que abarca una población pues bastante significativa entonces en ese sentido todavía no estaban las condiciones dadas para que la trinitaria como tal asumiera la estructura de ese Estado que debía ser por la condición de los tiempos un Estado burgués ¿En ese momento debió ser un Estado burgués? Sí, que debía ser el Estado burgués porque era lo que a nivel mundial predominaba ya no aquello de colonialismo, de feudalismo, de la esclavitud sino era la sociedad burguesa la que predominaba básicamente en Europa en el caso de los Estados Unidos y otros países entonces a la luz de esto, el modelo de Estado era el Estado burgués que era una herencia de lo que había ocurrido con la Revolución Francesa y después con la Revolución Industrial Gervasio, la Junta Central Gubernativa, ¿qué fue? y ¿quiénes la conformaron? La Junta Central Gubernativa podríamos decir que fue la primera forma de gobierno que se constituyó a raíz de la separación del 27 de febrero de 1844 y es el órgano que surge producto de lo que a su vez había nacido con el manifiesto del 16 de enero de 1844 en lo cual participan directarios y conservadores en esa estructura en ese órgano donde se define cuál debía ser la estructura de gobierno y en uno de los componentes importantes señala que una vez consumada la separación de Haití debía surgir un gobierno provisional integrado por 11 miembros que duraría hasta tanto se diera esa misma estructura la constitución del Estado es decir, la constitución política es decir, que era como un mini gobierno era exactamente un mini gobierno integrado, como se ha señalado por una membresía que de paso dice el mismo manifiesto que de los hombres de mayor valía, de mayor entrega se cogería un jefe militar y a la razón así fue es decir que proclamada la separación esa madrugada del 28 de febrero de inmediato surge una junta provisional la gente le llama la junta central gubernativa no, simplemente una junta gubernativa que yo más que nada le llamaría una junta insurreccional que la encabeza Mella, Sánchez y otro incluso mayoritariamente de los trinitarios aunque con algunos conservadores entre ellos Bobadilla ese órgano que fue reducido no fue de 11 miembros en ese momento tendría una misión que sería anunciar a los cuatro vientos anunciar al mundo lo que había surgido acá la separación y sobre todo comenzar y remitir personeros a diferentes puntos del territorio nacional al este al sur al cibao anunciar la nueva y a llamar para que se unifiquen en torno al proceso que ellos acababan de anunciar con ese trabo caso de la puerta de la misericordia ¿cuándo entonces comienza ya la junta gubernativa sus funciones como nuevo gobierno si fíjate bien ya hemos dicho que en principio en esa madrugada del 28 de febrero surge ese órgano promisorio pero es el primero de marzo de 1844 cuando surge la junta central gubernativa primero de marzo si y esta vez integrada encabezada por Tomás Bobadilla un conservador abogado su reino cuando hablamos de la palabra conservador quizá muchos jóvenes no entienden el término ¿verdad? quizá no entienden ¿qué es lo que significa? ¿qué es lo que significa un conservador? si cuando hablamos de este caso de conservador aquello que deseaba mantener el estatus quo sea atado al colonialismo europeo estadounidense o lo que sea porque no tenían fe en una patria libre soberana es incapaz de elegirse por sí sola sino que tenía que ser apadrinada por alguien entonces en ese caso ese sector conservador atrasado reaccionista entreguista fue abogado por ello y por eso hablamos de conservadores es decir quieren mantener ese estatus quo esa línea ¿y Tomás Bobadilla era conservador? era conservador el presidente a pesar de que era abogado y era dentro de los conservadores quizás más avanzado más liderazgo pero era conservador Tomás Bobadilla y conjuntamente con otros pues va a formar ese organismo fíjate bien que hay un concepto que yo me voy a permitir porque me gusta que la cosa le llegue de manera directa lo que dice el historiador dominicano José Gabriel García hay referirse a la Junta Central Gubernativa esa junta que surgió el primero de marzo tres días después de lo que ocurre el 27 de febrero que hay historiadores que dicen que un día después pero ignoran que ese febrero de 1844 fue de 29 días entonces fue tres días después dice José Gabriel García nuestro historiador padre de la historia dominicana fue necesario reorganizar la Junta Central Gubernativa lo que se hizo por desgracia con elementos heterogéneos hasta entonces en idea de propósito reconciliado no por efecto de maduras convenciones y sigue diciendo de manera poética ni de la renuncia de esperanza siempre acariciadas sino por la fuerza invencible de la circunstancia pues que como es sabido se constituyó bajo la presidencia de Tomás de Tomás Bobadilla dice José Gabriel García de manera categórica en este sentido claro está analizar esa Junta Central Gubernativa que es el producto precisamente de la participación de conservadores y trinitarios pero que los conservadores se alzaron con la mayoría mientras los trinitarios estaban en minoría y eso es producto de lo que tú hace poco de manera sabia preguntaba el por qué si la trinitaria y esto y fueron los que encauzaron y promovieron un programa y esto no subieron el control entonces quiere decir que los ideales de los trinitarios encabezados por Duarte fueron derrotados en la víspera así diríamos en el mismo gobierno que surge o sea ellos se paran a la isla o más bien a la parte este de Haití y entonces ahí mismo son derrotados por los conservadores por los conservadores no logran instaurar el gobierno siguiendo las directrices que había manejado promovido Juan Pablo Duarte en aquel proyecto de constitución no cuando señalan bueno la patria de ser libre soberana toda gerencia extranjera etcétera etcétera y una serie de principios y denunciados pero no fue así porque los conservadores lograron imponerse y lo peor aún que los conservadores permanentemente estaban luchando por el protectorado francés porque ese otro componente el protectorado francés porque la separación se dio con la injerencia del cónsul francés André Levassez que era el cónsul de la isla porque de la parte este la parte nuestra era Saint-Denis pero él era el que hacía las transacciones con los grupos conservadores hablando de Buenaventura Báez hablando de su María Valencia que fueron los dos integrantes fundamentales de ese grupo conservador llamados afrancesados entonces cuando se da el proceso es precisamente pensando en que esto se va a poner en manos de Francia con ese protectorado supuestamente para proteger de lo que debía ser la embestida y que Francia a cambio de hechos va a recibir beneficio como era la Bahía de Samaná a perfecto ciudad entonces podemos decir Gervasio que la Junta Central Gubernativa en principio estuvo conformada por ideológicamente naturalmente por liberales y conservadores liberales y conservadores pero que los conservadores los entreguistas los eneccionistas quedaron en mayoría ¿cómo entonces será ya en el aspecto socioeconómico la transformación de la estructura de la Junta Central Gubernativa ¿eran ricos o eran pobres? ahí había desde clase media hasta entretenientes por ejemplo todo el mundo conoce de clase media hacia arriba ¿no había pobres? sí de clase media hacia arriba hay muchos de ellos que estaban ligados a esa estructura baja de comercio comenzando con Duarte que en principio no era el miembro de la Junta Central era gobernativa pero si hablábamos de Sánchez Sánchez era abogado y un abogado no era como hoy que va a la Guasa o a qué sé yo y se dice abogado un hijo de Machepa pero si era abogado tú te puedes imaginar de que no era un hijo de Machepa correcto media estuvo vinculado a ciertos sectores cortadores de madera del sur pero así cuando comenzamos viendo cada uno de los miembros que integraron esa la tenitaria en principio eran personas vinculadas mayormente al comercio en la parte urbana sin embargo los grupos conservadores en su mayoría estaban vinculados a la actividad agraria a los cortes de madera o al comercio ¿no? aun cuando había entre ellos también profesionales Jesús María Valencia por ejemplo abogado y que de paso estuvo al frente cuando se la borró aquella constituyente ¿no? es decir que era una estructura más o menos a nivel económico a esos niveles de una sociedad como hemos dicho que dependía de quien tuvieras el control en un momento dado era Haití entonces nosotros pasábamos a ser prácticamente dependientes de lo que se hiciera a través de la estructura de comercio de Haití pero en otro momento era con España y en otro momento era a través de algunas colonias incluso un momento con anterioridad hablando con anterioridad cuando esto cayó en manos de lo que era todavía una colonia la colonia francesa pero nosotros dependíamos de la colonia francesa o sea que ustedes pueden ver cómo y así lo pueden ver el pueblo llano para que lo entienda mejor que nosotros casi siempre dependíamos de quien fuera su amo el señor y en ese momento la cuestión no era ajena a ese quehacer Haití que había proclamado su independencia y que después fue reconocida esa independencia pues establecía relaciones tímidas de comercio 1804 no se lo terminó sí 1804 pero que posteriormente cuando ya Goyera asume el poder y logra unificar Haití se había dividido en la república del sur la república del norte con Cristóf y Petión efectivamente y él la unifica pues logra que se le reconozca la independencia pero todos los países decían si Francia que fue el país leccionado no lo reconoce nosotros tampoco y si no reconocían la independencia que actividad de comercio iban a hacer y si nosotros pasábamos a ser parte de Haití ya en el proceso de la unificación entre comillas como se señala entonces de que nosotros vamos a depender de lo que Haití por donde Haití pudiera ser la actividad de comercio entonces esas clases que estaban aquí que se dedicaban al comercio era un comercio a ese nivel no podríamos decir de una estructura del gran comercio personas altamente enriquecidas sino más o menos una clase media podríamos decir de una sociedad de la que giraba en el mundo en esos momentos permítanos un segundito ¿verdad? para ir a una pausa comercial y luego retornar con este interesante conversatorio vamos a ver entonces cuando llega Sánchez a la presidencia de la Junta Central Gubernativa cuando entonces llega Pedro Santana y todo lo que pasó en lo adelante vamos a una pausa y en breve retornamos estamos de vuelta en este conversatorio con el profesor Gervasio de León con quien estamos conversando sobre la Junta Central Gubernativa lo que nosotros hemos llamado aquí la primera forma de gobierno de la República Dominicana Gervasio a propósito de la Junta Central Gubernativa ¿cuáles fueron entonces esos primeros miembros? ya usted dijo que el primer presidente fue Tomás Bobadilla pero ¿quiénes fueron los primeros miembros de la Junta Central Gubernativa? fíjate esa primera Junta Central Gubernativa que quiero reiterar estuvo integrada por conservadores con el dominio mayoritario de los conservadores tuvo un presidente que fue Tomás Bobadilla un vicepresidente que fue Manuel Jiménez era de los trinitarios y tuvo ocho vocales y un secretario el secretario fue Silvano Pujol ¿era trinitario o liberal? era ya del grupo de los conservadores conservadores entonces tenemos otros que me voy a permitir incluso leerlos ¿por qué leerlos? y vamos a ir diciendo a uno si era trinitario o era conservador fíjate Francisco Javier Abreu estaba vinculado con los trinitarios Félix Mercenario con los conservadores Carlos Moreno con los conservadores Francisco de Josario Sánchez pues lógicamente de los trinitarios o cal José María Caminero también de los conservadores Matías Ramón Meya los secretarios Mariano Chavarría con los conservadores y Silvano Pujol que hay muchos que los indican él estuvo en el acto del 27 de febrero de trabocazo de trabocazo porque hay que señalar que ahí debieron asistir alrededor de unas 160 personas pero algunas metieron en miedo y no fue ese el número que asistió incluso se dice estando ahí muchísimos como que comenzaron a irse que el trabocazo se iba a lanzar a las 12 de la noche y que hubo que adelantar así es y fíjate que sí porque debe ser 28 o algo exactamente y fíjate bien que y es bueno porque hay gente que son inquietas los que quieren saber hasta los nombres de quienes estuvieron solo tienen que buscarlo José Gabriel García en el tomo 2 ahí están los nombres de los que asistieron allí que es importante fue bien entonces cuando hablamos de esto de esta relación de estos que participaron hay que dejar claro que hay historiadores que incluyen otros pero José Gabriel García que es un testigo que se quiere ocular y que es una persona que recoge las informaciones de primera fuente pues plantea esta línea debo aclarar que en el caso de Mariano Echavarría aparece con Manuel Echavarría en José Gabriel García aparece Mariano Echavarría o sea que el nombre aparece con doble esta es la realidad ahora bien si nosotros tomamos esa relación así nos damos cuenta que apenas había cuatro trinitarios ustedes saben eran minorías eran minorías porque los otros siete eran conservadores entonces todas las decisiones que pasaban eran las decisiones que promovían los conservadores y ya hemos dicho que eran lo que los conservadores querían que esto se le entregara a Francia que se buscara el protectorado francés ¿no? y ese era el tema del momento llevaron hasta la saciedad a los trinitarios porque independientemente de que el 15 de marzo Duarte llega la misma junta determinó y mandó una comisión a buscarlo a Cruzado independientemente de eso vinieron fricciones ¿por qué? porque una forma de esa junta conservadora deshacerse un poco aún de los trinitarios fue cuando le hacían una serie de funciones aparte de esos trinitarios a Sánchez lo designaron gobernador de Santo Domingo a Mella delegado y repubilitaron en ese bado ya lo tenía en ese bado y la junta se reunía de urgencia porque hay acta de eso que se estaba con mayoría ¿por qué le hacían la mayoría? los conservadores a propósito de que los conservadores eran mayoría ¿cómo llega entonces Sánchez que era trinitario liberal a la presidencia? exacto que bien fíjate ya los trinitarios estaban ateados porque el tema del momento constantemente era el protectorado francés entonces los trinitarios votaron por un golpe de Estado dieron en junio un golpe de Estado y desplazaron a los conservadores y Sánchez asume la presidencia de la junta central gubernativa sería la segunda junta central gubernativa que surge a propósito la dirige él y pasa entonces toda la más estructura Duarte asume cuando lo había destinado a su llegada la jefatura militar porque en principio el jefe militar que determinaron malámbaro de lo que decía la junta central gubernativa a José Joaquín Cuello entonces Duarte pasa a dirigir ahora que ocurre que había un titán que había participado en el proceso y había participado también en lo que ocurrió en la puerta de la misericordia y era Pedro Santana y a Pedro Santana le habían dado los poderes militares para el sur conjuntamente con Antonio Duarte y otros patriotas entonces ese Pedro Santana era quien le iba a echar un pelo al zancocho el jamón es saúl para no decir lo otro el jamón es saúl cuando llega Pedro Santana a la presidencia de la junta central gubernativa así es Pedro Santana se apoya en los sectores conservadores incluso en los sectores de la iglesia católica increíble y en parte de la estructura militar y sobre todo asumir Duarte la jefatura militar Duarte quiso que las cosas se hicieran como debía ser y después que arrancan que fueron las batallas o la guerra dominica cristiana que arrancaron por allá o desde la María de la María por el sur y uno de los acontecimientos más importantes de marzo 19 de marzo en Nazwa Duarte tenía una visión de que debían arrebatar Pedro Santana no llevaba el paso de la tortuga porque tenía sus intenciones de ir ganando terreno entonces una vez que se produce el gobierno que surge con la nueva junta central gubernamental encabezada por Sánchez y los trinitarios pero Santana queda en su jefatura militar en el sur y es de allí que se apoya una serie de sectores conservadores marcha sobre Santo Domingo desafía al propio Duarte y viene y da un contragolpe en julio da un contragolpe desplaza a los trinitarios acusa a los trinitarios encabezados por Duarte de traidores a la patria los manda primero los apresa y después los manda al exilio casi todos acusados de traidores a la patria oiga que traición porque ellos no estaban porque esto se enajenara porque esto pasara a Francia o quien fuera sino que se creara un estado libre soberano independiente como lo había concebido el propio Duarte cuando entonces deja de existir ya la junta central gubernativa y se pasa a lo que es ya el gobierno formal oye pero que importante porque tú vas una de atrás de otra y que importantes son y que hay que seguir el mismo orden cronológico oye si si la junta central gubernativa lleva sigue en el ritmo en el gobierno hasta tanto se crea surge la constitución política del estado que fue en noviembre un 6 de noviembre surge en San Cristóbal y es el 13 de noviembre cuando esa misma junta central gubernativa le tome juramento a Pedro Santana y le pone en su mano la constitución presidente vote la constitución o sea que la gente tiene maneja un error de que fue el día 11 que fue antes que se promulgó la constitución la junta central gubernativa no tenía facultad constitucional para promulgarla es después que ya el presidente constitucional que la vota la promulga y ya se va a gobernar en función de esa constitución del estado que surge repito el 6 de noviembre de 1844 pero hay un detalle ahí Gervasio que es bueno resaltar en principio cuando se le pidió a Pedro Santana que promulgara la constitución él se negó porque decía que la constitución no le daba poder y entonces exigió que en esa constitución de 1844 fueran incluidos poderes ilimitados para él en los cuales él podía hacer si se quiere lo que le viniera y gana como se dice cuéntanos de eso sí incluso porque esa constitución estaba elaborada en gran parte siguiendo el proyecto de constitución del parte en gran parte en todo y era una constitución muy liberal entonces Pedro Santana se inventó a través de esos abogados que hemos dicho ahí tenía tomado a Diña un artículo el artículo 210 que debía agregarse a la constitución y que le daría poderes excepcionales para actuar en momentos en situaciones y a nombre de esos poderes excepcionales fusiló a María Trinidad Sánchez Antonio Dubería es decir todo lo que hizo fue apoyado en ese artículo y toda la medida que adoptó claro está que con ese artículo no es que los constituyentes de manera voluntaria dijeron sí vamos a hacerla así sino que fue impuesto pero Santana mandó una fuerza militar y fueron a San Gritova y el propio Tomá Bogadilla lleva el documento mire hay que agregar el resto y ese artículo se le agrega a la fuerza a esa constitución que la hace antidemocrática pierde la esencia democrática que tenía tal como se había originalmente concebido pero entonces los dominicanos celebramos esa constitución la de 1244 aunque fue la primera pero fue una constitución no democrática ¿no cree usted que deberíamos celebrar quizá otra constitución independientemente de ese inicio partiendo de que fue viciada? sí bueno podríamos decir que se celebra porque fue ahí donde nace la constitución política del Estado independientemente de su carácter correcto ya en la parte final de este interesante conversatorio Gervasio preguntarle con relación a la junta central gubernativa usted ha dicho que gobernaron normalmente en aquel momento los conservadores ¿quienes han gobernado la República Dominicana en todos estos años? ¿los liberales o los conservadores? mayoritariamente los conservadores entonces el proyecto de Duarte no ha sortido tantos efectos así es es una deuda que tenemos todos los dominicanos con el proyecto duarteano y los divinitarios o sea no nos hemos dado ese proyecto en el sí en lo cual podamos decir somos verdaderamente libres independientes soberanos de cualquier injerencia tan general ¿entiende usted que actualmente con la situación que se está dando específicamente con Estados Unidos estamos volviendo a ser una nación subyugada y servil? son un poco servil porque fíjense bien que muchas veces aparece lo que debía ser el libre comercio por ejemplo y no se da de todo así se manipula usted no puede negociar con China porque ocurre tal cosa si lo van a hacer con China tiene que ser en función de esto entonces no tenemos ninguna soberanía económica el hino nacional de la República Dominicana tiene una estrofa que dice que ella será destruida pero sierva de nuevo jamás jamás ¿somos los dominicanos siervos de los estadounidenses? quizás yo no podría decir tanto pero por lo menos vivimos con cierta sumisión hacia los Estados Unidos y cuando no hemos querido hacerlo los resultados se ven recuerdo lo que pasó en el 63 con el gobierno democrático del profesor Rombos porque él dijo bueno yo hago establezco relaciones con quien sea y comenzó una serie de proyectos importantes incluso con países europeos y esto y le acusaron de comunismo y terminando dando el golpe de Estado y intimulamente los Estados Unidos metieron la garicia a tal forma en eso se asó ¿el va? ¿es un mensaje final en este mes de la patria? exacto eso estábamos que así como ustedes la escuela los partidos políticos la sociedad en sí pues trata de trabajar para la formación de los jóvenes crear conciencia y que tratemos de emular aquel sabio principio que estableció nuestro patricio Juan Pablo Duarte que trató de hacer de esta una patria libre soberana independiente de toda injerencia extranjera que se llamaría República Dominicana que nosotros podamos ante la ausencia de esos principios rescatar esos valores que tenemos un compromiso con el pueblo dominicano y con lo que han derramado sangre por la libertad comenzando con Juan Pablo Duarte que fue un sacrificado sin necesitarlo en términos personales así es muchísimas gracias al profesor Gervasio de León ha sido un honor tenerle con nosotros en este conversatorio sobre el momento histórico ¿verdad? el primer gobierno la primera forma del gobierno de la República Dominicana lo que fue la Junta Central Gubernativa usted siga disfrutando de este interesante contenido que hemos preparado aquí en Telenor el mes de la Patria honor y gloria hasta una próxima ocasión de la Patria de la Patria de la Patria de la Patria